Que onda banda Volvemos al biochoc Cuando una ventana se cierra Otra se abre Una puerta sospechosa Se abre Y ya que esta es la única arma que tengo Matar a esos hijos de puta ¡Mocos! ¡Órale! Me gusta el pleito culero ¡Oilo! No es cierto Ya que enojada, óyale ¡Huegos! 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 ¿Dónde está? Yo no sé tú, pero yo me lo estoy pasando a toda madre con esa rola ¡No! ¡Ay, ya, ya! Ya vi la luz ¡Puedo verte! ¡Saludos! ¡Huegos! ¡Ah, mami! ¡No mames! Un queso badón Pero hemos puesto todos la mano Una gran cadena de feña Mi mano está en ella ¡Ve! ¡Dónde has estado tú toda mi vida! O sea, no solo está muy rota Está muy, muy rota ¡Excelente! Ya no tienes piraterales automáticos ¿Lo intentamos? No Yo no sé, es tu juego Ok, ok, ok ¡Ay, wey! Se acaba de sentar ¡Ema, no te acuerdas! ¡Wow, wow, 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 wow! Se amarra el cabello ¡Oh! Solo he visto en dos ocasiones que una mujer se amarra el cabello Para hacer algo épico y para hacer una mamá ¿Dónde estoy? ¡Camarema! ¡Rífatela! ¡Hola, amigo! ¡Está bien, perra, esta cosa! ¡Rápido, rápido! ¡Pu, pu, 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 pu! Te equivocaste Mi mamá cuando te vayas ¡Hola! ¿Cómo vamos a hacer ese desvergue, neta? ¡Ya van dos! Ah, mira ¿Qué? Eso ¡Lo dorado, chinga! Es lo que estamos buscando Y se lo sale Alan, eres tan pendejo Que no te puedo insultar No mames, el Sarnoso aguanta un vergo Él se encamina como chamba ¡Cállate, Miguel! Nadie puede ser tan imbécil ¡Nadie me toca! ¡Nadie! Bueno ¡Ah, no, no! ¡Venga, un chimio! ¡Un chimio! ¡Ya, Miguel! ¿Por qué voy a contar risas? Voy a contar risas a la derecha ¡Nadie me dice que tan imbécil puedo ser! Un Twinkies Verga, se me antojaron unos Twinkies ¿O hay que ir por un oso? Va Yo también traigo un toque como que de algo dulce Bueno, de tragar cualquier cosa Así que pon esa poronga ahí No es cierto, no es cierto Porque decir eso deja muchas oportunidades abiertas ¡No, huevo, edición! ¡Vete a la perga! ¡No, Siri! ¡No te estoy hablando a ti! ¿Qué pedo? Alguien dijo verga La Siri toda cachonda A la verga Un Rosy Va a visitar a Bob Esponja Y no regresó A la verga Es un chango ¿Por qué aguanta tanto ese cabrón? ¿A qué te pasa, estúpido? ¿Sabes con quién te estás metiendo? ¡No! ¡No! ¡Perdóname, mi daddy! A la verga Te hizo mierda Y se va a... Siempre te equivocas de la... Salganse del canal de YouTube Quiero estar sola Necesito varo ¿Cuánto traigo de varo? Además necesitas encontrar las cosas No dinero Cerda capitalista asquerosa Un dólar Haciéndome rica Un dólar a la vez ¿Qué? ¿Qué? ¡Me vengaré de ti! ¡Hola, perga! ¡No, mames! ¡Ese mal le contagiaste a Chris! ¿Qué le diste? Le diste 8 ¡Ese mal le contagiaste a Chris! ¡Ese mal le contagiaste a Chris! ¡Un bote de nuevo! Yo puedo mirar los ojos y nos dijo... ¡Cómetela! ¡Tendré compasión conmigo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Saludos! ¡La resetie! ¿Cuáles son? ¿Proyectiles de qué? ¿De qué? De escopeta 0-0 ¿Ese es? ¿Ese es? ¡Ah, la briga! ¡54 bales! ¡6 bales! ¿Podrías pirater? ¡Ese sale más barato! ¿Podrías intentarlo a ver si no vales pito? No me interesa esto, sí, ya valí verde ¡Ya valí verde! ¡Soy imbécil! ¡Puede que no! ¡Sí soy! ¡No! ¡Es que no veo la cosita esta! ¡Vete a la verga, si necesitas lentes! ¡¿Qué mierdas es eso?! ¡Uy! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Ahora sí la voy a saltar! ¡Jajajaja! ¡Por fin! ¡Adiós! ¡Jajajaja! 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 ¡Se voló la cabeza ese güey! ¡Jajajaja! ¡No mames, Curco! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Curco, nooo! ¡Noooooo! ¡Jajajaja! ¡A huevo! ¡Clorofila lista! ¡Nos queda el agua destilada y la saliva de abejas! ¡Creo que sí! ¡No sé! ¡Agarra la chingada agua! ¡Es por lo que venimos! ¡Y siempre te la saltas! ¡Eres un reverendo pendejo! ¡A huevo solo nos queda la saliva! ¡Fumamos porque somos, este, cool! ¡Somos rockstar! ¡Somos gangsta! ¡Nunca en tu vida voy a decir así! ¿Qué? ¡Que no te quieres ganar un... Una cara de decepción! ¿Por qué? ¡Tú eres la pendeja que dice ser rockstar! ¡No es cierto! ¡Tengo un video que en un video sale! ¡Yo no pedí de hacer así! ¡Yo no pedí de hacer con retraso! ¡Yo no pedí de hacer rockstar! ¿Rockstar? La gente, pues, de cambio. La gente tiene derecho de cambiar. Aún así, vete a la verga, cambios. ¡Eh! ¿Aquí estaba, no? ¡Cambios hay en mí! ¡Cambios extraños hay en mí! ¿No salió eso en Toy Story, no? ¡Sí! ¡A ver, un poco esto! ¡No tengo ni perra idea de dónde está! ¡A la chingada flecha! Ya sé, pero estoy buscando si no hay miel de abeja de aquí. ¿Cómo se llama esa mierda? ¡Sí, saliva de abejas! ¿La saliva de las abejas es la miel, no? ¡No! Uno por algo es saliva y la otra es miel. ¡Pedazo de queso! ¡Mmm, mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es cierto pendejo? Y agarra... ¡Emma! ¡Tú tienes fuego! ¡Para qué agarras un fuego! ¡Ja, ja, ja! ¿Sí es cierto? Solo gente élite puede entrar a este club Ahorita se meten Señor, ¿quiere algo? Señor, aquí solo tenemos miel Ustedes no creo que se la pueda comer Aquí solo hay miel y pisa Desmonetizado Aquí solo hay miel Ya se puso humo Tengo que dejar de picarle a las cosas ¿Colmema? Vacío Ah, salió la abeja Las abejas Las abejas Pégame a mí, pero las abejas No, 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 las abejas se están andando en tu madre ¿Las abejas? Sí, para eso de lujo Ahí está, vámonos ya, tenemos todo Matinalo, vete Ábrete, ábrete ¿Por qué no se abre? Ah, porque está de lujo Fuera de mis esperanzas Listo Ay, perdón Ay, perdón Ah, no, no Es que se parecía a la que mataron Está revisando a la que mataron No Ah, sí es cierto Estúpido Escute a ese maldito trasto Borbotea y chirrea ¿Cuánto va a cerrar? Y te tienes que chingar a todos ¿Habes cerrado la puerta? ¡Pero, Dios mío! ¡Pero, Dios mío! Y no tengo ni una sola bala Por esto Antipersonal De trombo con esa, al menos No, no, no tengo balas ¡Ya valió madre! ¡Pero maldita sea! ¡Dale, ya, dale! ¡Bona! ¡Bona! ¡Bona, sí se ve! ¡Bona! 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 ¡Bona de tres! O sea, le debo toda esta partida Y que no me hayan matado Al Big Daddy Aunque no estuvieras valiendo pito Al Big Daddy ¿Cómo es que exhibes tanta resistencia A los métodos tradicionales De separar a un hombre de su alma? No eres de la CIA, ¿verdad? Perteneces a Atlas Esa dichosa cucaracha La que no logro exterminar No te preocupes Es siempre cuestión de tiempo Porque acabé encontrando el veneno adecuado No usa esta mamada Pues va Después de haber llegado aquí en Other Totten ¡Nos vemos, banda! ¡Bona de tres! ¡Suscríbete al canal!